El martes 24 de junio tuvimos una reunión de biocombustibles. Esta reunión estuvo liderada por Richard Espinosa, Ministro Coordinador de la Producción, Patricio Rivera, Ministro Coordinador de Política Económica, Javier Ponce, Ministro de Agricultura, Víctor Paredes, Subgerente de Petroecuador, la parte de comercialización. A ver, yo sí quisiera que Richard nos comente brevemente lo que se ha avanzado. Miren, quizás esta de aquí sea una de las actividades que visualice mejor esa necesaria articulación a un nivel superior de dos sectores que tienen que articularse. Por eso le encargo a la Vicepresidencia de la República de coordinar de alguna manera, la coordinación la ejerce los ministerios coordinadores, articular, si cabe el término, sectores estratégicos con sectores productivos. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Podemos tener toda la energía eléctrica del mundo y no usarla en un proceso de industrialización y de generación de empleo y gastarnos la energía. En este caso, biocombustibles es una actividad productiva agrícola, pero que tiene un fin energético. Entonces se requiere esa articulación y esa articulación se realiza desde la Vicepresidencia de la República porque es parte del cambio de la matriz productiva para que los dos sectores trabajen en equipo. Richard ha estado liderando una evaluación muy profunda respecto a las políticas para bioetanol. Muy brevemente, Richard, estamos atrasados ya con el tiempo, pero Richard ha avanzado muchísimo y yo creo que en las próximas semanas tendremos ya una definición con el Presidente. Hay que presentarle esto al Presidente sobre biocombustibles y lo que va a representar en generación de empleo para los ecuatorianos. Gracias, Vicepresidente. Bueno, este es un proyecto emblemático. En resumen, básicamente lo que se quiere hacer es sustituir en un inicio el 5% de la gasolina extra con el bioetanol de modo que podamos ir sustituyendo importaciones, ahorrándonos el tema de subsidios. Todo este, el etanol proveniente de la caña de azúcar. Entonces ahora tenemos un plan para poder sembrar alrededor de 36 mil hectáreas de azúcar. Esto va a ser gran generador de empleo. Más o menos creemos que se va a generar alrededor de 15 mil plazas de trabajo. Le va a ahorrar al país alrededor de 300 millones de dólares en salida de divisas, alrededor de 50 millones de dólares anuales ya como ahorro como tal. Y por supuesto tiene que ser un proyecto inclusivo en donde absolutamente todos los trabajadores que van a percibir su empleo puedan inclusive asociarse. Se genera mucho empleo y todos van a salir beneficiados. Estamos ya negociando, eso sí, con al menos tres grupos en donde se encuentran las asociaciones de cañicultores, de los que producen hoy por hoy etanol, para poder definir un precio justo en donde todos salgan ganando. Trabajadores, evidentemente la ciudadanía, el gobierno, los cañicultores, los productores del bioetanol. Así que este es un proyecto emblemático en donde se ve claramente los encadenamientos productivos, agrícolas, lo que tiene que ver con sectores estratégicos y en donde finalmente decirles que ya este proyecto pasó por su fase piloto con más de 40 gasolineras en donde se lo implementó en la ciudad de Guayaquil. La idea es ampliarlo a nivel nacional, de modo que sustituimos la gasolina extra por la gasolina eco país. Todos se benefician con este proyecto, señor vicepresidente. Gracias, Richard. Conciencia ambiental, más trabajo para cañicultores. Es una cadena productiva completamente distinta. Hoy la industria azucarera tiene un subproducto que se llama melaza y de ahí se genera alcohol. Esta industria es completamente distinta. Es una cadena productiva orientada exclusivamente al etanol, como biocombustible. Se llama bioetanol. Dejo de importar gasolina o exporto más cuando tenga la refinería y lo sustituyo por un combustible vegetal que no es contaminante. Más trabajo para los ecuatorianos, más cuidado para el medio ambiente, ahorramos dólares para la economía ecuatoriana, nos beneficiamos todos. Es un proyecto estratégico, energético y también productivo que estamos desarrollando con mucha fuerza. Gracias, Richard.